Así es que rápidamente lo vamos a ubicar ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah no, él es... creo que... no, no es, no es ¡Seguimos esperando! ¿Me han dicho que es por aquí? Sí, sí, creo que sí ¡Bonitos! ¡Llegamos al Cry Sports Center! En el centro de alto rendimiento del Cagliari Hemos venido a buscar a Gianluca Lapadula Ojalá salga pronto el entrenamiento ¡Llegamos, bonito! Van saliendo los jugadores en sus autos Esperemos que en algún momento encontremos a Gianluca Lapadula Un abrazo, ¿cómo están? Ahí está, no es Lapadula Me han dado el dato que tiene un escarabajo del 69 Así que por ahí lo he contado Sale ahí Jerry Mina, compañero de Gianluca Lapadula Ahí está el gran colombiano La camiseta oficial del Cagliari La firma de Gianluca Lapadula Así lo quieren a Gianluca aquí en Italia Soy un fan muy grande de Lapadula porque el año pasado fue muy importante para salir en Serie A Sale el míster, el profesor Ranieri, técnico de Cagliari Un abrazo, míster, desde Perú Gracias ¿Todo bien? Todo bien, de momento Hay que luchar, es pelear Hay que luchar y estamos con ustedes Perú está con ustedes Lo sé, lo sé, muchas gracias ¿Qué opinión de Gianluca Lapadula? Es un gran tío Es un gran tío, un luchador, uno que tiene una garra y es un líder El profesor Ranieri, el técnico de Cagliari, lo máximo Bueno, van a ser la una de la tarde Siguen saliendo los chocatores, los jugadores de Cagliari No es Lapadula Me han dicho que tiene un Datsun del 69 Así es que rápidamente lo vamos a ubicar ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ah no, él es... creo que... no, no es, no es Seguimos esperando Este domingo estaré con Edderique Orderique Orderique Este domingo estaré con Edderique Nos vemos muy pronto Este domingo estaré con Erderique Bien, sé que es el himno de lo ver Sí, va Por Edderique Listo ¿Cómo estás Gianluca? Qué lindo saludarte hermano Qué lindo saludarte Extrañaba, de verdad Gianluca, te cuento Encontrarnos, estar juntos Porque la gente, tú sabes que Perú te quiere muchísimo Pero hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo también extraño Perú Ojalá que podamos vernos muy pronto Tú sabes Gianluca que vas a ser el padrino De mi nueva temporada del programa Porque mi programa comienza de nuevo Y vamos a estar apoyándote Así es que eres mi padrino hermano De esta segunda temporada Muchísimas gracias Y en Perú, tú sabes que Tenemos una costumbre El padrino le da la patadita De la buena suerte ¿No es cierto? ¿Sabes qué hizo de...? Ah, no la sabía A ver, vamos Gianluca Eso ¿Dónde usted? Nos tiene que traer buena suerte Yo sé que nos vas a traer buena suerte Hermano lindo Claro que sí Que le vaya muy bien Se viene la Copa América Y definitivamente que nos va a servir mucho Para que lo que también viene en eliminator Claro, hay que salir de esta situación Y ahora tenemos la fecha En marzo Y me encantaría volver a Perú Papito, ¿te has comunicado con Christian Cueva? Le escribí algún mensaje Y todavía no me ha contestado Le decía lo mejor al Chulito Ojalá que pueda llevar a cenar Me encantaría Y le mando un abrazote muy grande Hemos entrevistado al profe Ranieri Y habló muy bien de ti Agradezco mucho al profe Nos llevamos muy bien desde el año pasado Y quiero ayudar a un montón de equipo Porque lo necesita Y es un gran tío luchador Uno que tiene una garra Y es un líder Este es una artesanía peruana Este regalo es para ti Con todo cariño, hermano De mi corazón ¿Cuál es tu superhéroe favorito Mi querido ya, Paola? Ya lo sabes Que lo diga la Padula Batman Señoras y señores En exclusiva Desde Perú Este póster ha viajado Pero no sabes cuántos días, papito Ahí está Mira Para ti con todo cariño Gianluca, la Padula Ahí está Batman La super señal La batiseñal Con todo cariño, hermano lindo Muchísimas gracias Está lindísimo, de verdad ¿Qué te parece? Yo me imagino que lo vas a poner En tu sala de todas maneras Porque he visto que hay Sin duda Tan guapo Tan guapo Bien Sale guapo la Padula Pero mira La mascarita calzó Pero perfecto O sea, esto tiene que estar En un mar Divino, divino De verdad ¿Te gustó? Un montón Muchísimas gracias A ti Y mira Tenemos más regalos O sea, el padrino Soy yo el padrino Muchísimas gracias De verdad Ahí está Con todo cariño también Ahí está con el loguito Del programa Si va a salir Para Gianluca, la Padula Su gorro De su superhéroe Favorito Batman Y para cerrar Estos regalos personalizados Tus hijas Para Regina Son sus audífonos Para Sole También su audífono ¿Y quién me falta? Claro, Bianca Su regalo para Bianca Ahí está Con todo cariño también Gianluca Los audífonos personalizados Para las chicas Hermano Lindo Muchísimas gracias De verdad No lo esperaba No, claro Así no Y no sé qué decir De verdad Solo gracias Mira Desde que llegué El Perú me recibió De una manera increíble Lo sé muy bien Agradeceré por toda mi vida A todos los peruanos Gracias Gianluca te queremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Querés que los regalitos Un ratito ya, no? Vale Gracias Sí ¿Hay unos de porfa? Sí, sí, sí ¿Qué estás escuchando ahora Este, Gianluca? Ah, el bombón Los palmares El bombón Los palmares Pero de vez en cuando También pones tu cervecero, ¿no? Claro ¿Por qué no? A ver, levántele un poquito A la musiquita Ah, no, qué bien Ah, bueno ¡Gracias, Gianluca La Padula! Gracias, hermano lindo Nos vemos pronto ¡Arriba Perú! Gianluca La Padula Un éxito Un representante peruano En exclusiva En ¡Sí va a salir! ¡Gracias, Gianluca!